Hola amigos, estamos muy contentos porque este mes de marzo inician los trabajos de rehabilitación de la Biblioteca Javier Rojo Gómez. Es un esfuerzo importante que está realizando el Gobierno del Estado a través del Instituto de la Cultura y las Artes para rescatar este espacio histórico y devolvernos una biblioteca digna de esta capital. Quiero agradecer al Gobernador del Estado, Carlos Joaquín, por este importante esfuerzo y decirles que vamos a mantenerlos informados de los avances porque pronto vamos a inaugurar nuestra biblioteca.